Relacer es la red latinoamericana de servicios de extensión rural. Relacer tiene en los países foros nacionales que son redes, redes donde nosotros articulamos a todos esos proveedores de extensión público y privados con una finalidad de promover y fortalecer los servicios de extensión a nivel de nuestro país y Relacer Latinoamérica a nivel de todos los países de la región latinoamericana. ¿Cuál es la importancia que tiene Relacer? Relacer entre sus líneas de trabajo no solo está fortalecer todos estos extensionistas en sus diferentes competencias, también está desarrollar productos de conocimiento, metodologías, herramientas que nos ayuden a mejorar nuestro quehacer en la parte de extensión, pero también para nosotros es muy importante como foro Relacer Costa Rica el trabajo con la juventud. Creemos firmemente que los jóvenes son nuestro presente y nuestro futuro. invertir y trabajar en conjunto con los jóvenes, no solo en temáticas, no solo en generación de tecnología, no solo en generación de ese conocimiento, también en sus valores y en el arraigo que puedan tener en lo que, algo que amamos todos que es el campo, el sector agropecuario. Consideramos que la articulación entre la educación y la extensión es muy importante. Esta articulación lo que nos ayuda es a fortalecer el desarrollo de las comunidades rurales y con ello estamos fortaleciendo entonces y promoviendo una mejor calidad de vida de nuestros productores, nuestras productoras y un futuro para nuestra juventud. Gracias por ver el video.